¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Enfriagados por poder, saciados con destrucción Enfriagados por poder, mentiras, odio, corrupción Temos de nos todos acabar con todo esto Destruir el sistema, el dinero, la ley Acabar con el pleno de algunos capitalistas Por los que se embriagan con poder 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 Son desprovidos de cualquier sentimiento Por donde se passan se meiam destrucción Negan a ser de ter más y más Exploran o povo, matan o planeta Enfriagados por poder, saciados con destrucción Enfriagados por poder, mentiras, odio, corrupción 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 ¿Por qué será que aún hay infecis? ¿Para qué entero a vivir feliz? ¿Por qué será que te tomes culpable? Si te ves o primero, si no te amabas ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias a todos por terem vindo, apesar de la lluvia, espero que tenham gustado. Apesar de la falta de Miguel, espero que tenham gustado. ¡Adivinação! El antiguo. Salva eh, te 100%, yo te 100%. ¡No hay amigos! Eh,心 crece. Ay, tus manos, duelos negativos sonido. Ellos suportes a sw rival, o si es de습니까? Esленas comentario que vosciones señores utilizan yosesliga. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video